Y para ello, pues, derivado de las lluvias que hay en la zona, decidimos cerrar el tramo, esperamos estarlo abriendo otra vez el primero de noviembre, de forma parcial, con carril reversible, y ya dejarlo totalmente aperturado para mediados del mes de noviembre. Adicionalmente a esto, la empresa, por su cuenta, está haciendo una serie de estudios geofísicos, pero lo que sea, como se vaya a conducir el flujo de agua, hay que reducir el talud para evitar el derrumbe sobre la cinta asfáltica, es una zona puntual, no es todo el derrumbe.